Hace poco más de dos semanas, el presidente Sebastián Piñera anunciaba las medidas del Plan Impulso Araucanía. Entre ellas se incluía la creación inmediata de un centro oncológico para Temuco, situación que para el parlamentario por el Distrito 23 aún no está definida, ya que no habría recursos para concretar la iniciativa. No hay nada concreto, no hay un peso para lo que es el centro oncológico, que es un compromiso que estaba establecido y que yo espero que eso se resuelva durante este periodo, por lo menos me voy a poner en disposición a pelear para que tengamos un centro oncológico como la región lo ha solicitado hace tanto tiempo. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, y es que desde el Servicio de Salud Araucanía Sur aseguran que existe un equipo que trabaja para cumplir los primeros requisitos de un proyecto donde los dineros ya estarían garantizados. En el proyecto oncológico, el proyecto oncológico se está trabajando, hay un equipo multidisciplinario que está con ese proyecto, y eso en realidad no son proyectos de plazo inmediato, pero los recursos están garantizados. Según el diputado Celis, otra de las grandes obras como la habilitación de cinco nuevos pabellones para el Hospital Regional de Temuco no tendría financiamiento del Ministerio de Salud, y en el Consejo Regional aún no está claro si habrá fondo para las obras. En el proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud no está. Me señalaron que esto estaba considerado contemplado en el proyecto del Consejo Regional. Conversé con consejeros regionales, me dicen que no está, hoy día ha aprobado aquello. Entonces espero que se apruebe porque es urgente que Temuco tenga pabellones. Diciendo que yo no soy la DIPRE, no soy el Ministerio de Hacienda, no soy el Presidente de la República, soy nada más que el Intendente de la Región. Déjenme verlo, yo creo que deben estar garantizados, pero tengo que verlo. Durante la próxima semana se espera cerrar el financiamiento para los esperados pabellones quirúrgicos del Hospital Regional. Contra el tiempo están las autoridades, quienes dentro de poco deberán confirmar si el anuncio presidencial se costeará con recursos ministeriales o del gobierno regional.